Bueno compas, esta es la segunda parte del video del truco de saqueo porque he visto que muchos tipos alcanzan los 100.000 de saqueo y por lo regular pues nosotros con el video que hicimos que con el video que hice anteriormente solamente alcanzaríamos lo que vendría siendo el global del total de nuestros convoys recuerde yo ahorita tengo creo 18 convoys no he subido más el edificio por flojera la verdad por pereza y por falta de recursos siempre ando así pobre como la mayoría bueno antes que nada primero tenemos que encontrar a nuestra víctima a la víctima potencial una base que esté vacía una base que la hayan abandonado y que tenga buen... que tonto miren este tipo intenta intimidar a quien reconoce su base pero no se da cuenta que es más tonto al hacer esto porque aquí no se da cuenta que no está muy bien adistrado está descendiendo con ataque pero bueno tal vez mandó la tropa y cuando llegó mi recón pues ahí estaban pero bueno este no vamos con este no vamos a trabajar bueno este me parece bien perfecto el señor Magus Negro este vecino que está muy cerca tres kilómetros tres kilómetros y medio este vecino este abandonó su base gracias al cielo alabándose a Allah y pues no las dejó no al servicio del pueblo es un caído en la batalla cayó en la batalla el señor Magus Negro este del clan legiones romana ya yo yo lo he saqueado antes pero esta vez lo quiero hacer acá con eso de esta manera bueno yo lo primero que voy a hacer es checar checar mis tiempos lo primero que voy a hacer voy a checar mis tiempos no cuanto me voy a tardar eh voy a utilizar estos once minutos once cuarenta y ocho van sesenta y nueve mil eh recuerden que vamos a que vamos a saquear vamos a procurar sacar lo más que se pueda los cien mil digamos bueno aquí ya son ciento treinta y tres mil son doce minutos a ver que pasa si pongo así pongo así bueno con los celis pasamos los cien ok esto que estoy haciendo aquí es muy importante eh bueno bueno creo que así lo voy a dejar o sea aquí yo estoy checando la capacidad y el tiempo la capacidad tiene que pasar los cien mil verdad para que puedan para que puedan traérselo de vuelta y el tiempo el tiempo es muy importante ¿por qué? porque vamos a trabajar de la siguiente manera ok once mil treinta y once once minutos treinta y siete segundos ¿no? ok lo cancelo lo siguiente que voy a checar va a ser mis convoys ¿cuánto tiempo cuánto tiempo tardan mis convoys de mi base a su base de él? ¿no? o sea el máximo recuerden que son cincuenta mil más los de mis convoys serían sesenta y cinco mil y de esta manera quiero pensar que me estaría llevando cerca de ochenta mil en recursos de la manera en la que la voy a hacer en la que lo voy a hacer ahorita ¿no? bueno ay lo perdón no hice no me di el tiempo envío el recurso tarda casi cuatro minutos tarda casi cuatro minutos ¿no? recuerden que pueden cancelar esta acción dentro de los treinta primeros segundos ¿no? bueno si tarda casi cuatro minutos eso quiere decir que va y viene o sea el convoy llega a su base en cuatro minutos y regresa a la mía en otros cuatro son ocho minutos ¿no? y mis tropas y mis tropas tardan once minutos para efectuar el saqueo ok perfecto si nos da tiempo ¿no? voy a mandar el saqueo creo que dijimos que iba a ser así ok ok 127 mil es que a mi me gustan los números cerrados la meta cincuenta y cinco cuarenta ok y mando el saqueo ¿no? ellos están cargando alrededor de ciento o ciento veinte mil algo por el estilo ¿no? ya mandé el saqueo cuando aquí vaya en el minuto ocho ocho diez por ahí voy a mandar voy a hacer el otro movimiento mientras mientras voy a pausar el video mientras voy a pausar el video ¿no? mmm bueno compas este ya estamos dentro de los ocho minutos ¿no? como dije voy a hacer la transferencia de recursos mmm le voy a enviar raciones ok tres minutos cuarenta y siete lo que voy a hacer aquí yo es de que voy a dejar que el convoy llegue que llegue a su base le voy a entregar los recursos y que se regrese y los voy a esperar en mi base ¿verdad? recuerden que pueden subir su número de convoys mmm aquí en el intercambio logístico y en el muelle de carga aquí pueden este aumentar la capacidad de estos convoys ok bueno vamos a esperar a que vamos a hacer tiempo y continuamos ahorita ¿no? en unos minutos bueno compas como ven ya se efectuó la entrega de recursos ya le llegó el convoy a a a a a nuestra a nuestra víctima nuestra vaquita ¿no? ahora vamos a esperar a que llegue a que llegue a que lleguen los convoys a nuestra base que creo que los debí haber mandado un poquito con un poquito más de tiempo en lugar de 810 debía haberle dado 830 o algo por el estilo porque hay una diferencia entre el saqueo y los convoys que van a llegar a mi base como de 10 segundos a ver si me da chance así ¿no? bueno ¿qué hicimos primero? le mandamos recursos los convoys llegan a su base se regresan a la mía y luego lo que vamos a hacer después vamos a aplicar la técnica normal vamos a aplicar la técnica normal para para que se nos duplique para que se nos duplique ¿no? bueno enviamos los recursos aquí rápidamente corremos a nuestro intercambio logístico ya se efectuó el saqueo y cancelamos los convoys dentro de los 30 segundos listo a ver como nos fue ¿ven? casi los 80.000 casi los 80.000 les dije que iban a hacer con el primer lanzamiento debieron haber sido con la primer con la primera vez que mande los convoys debieron haber sido 65.000 ¿no? porque son 50.000 más 15.000 de mis convoys y con el segundo pues nos dieron un poquito más nos dieron como 7.000 algo por el estilo ¿ve? no están mal 72.000 así se alcanzan los 100.000 ya que está todo todo full ¿verdad? yo porque no he subido más mis no he subido no he hecho más convoys ni les he subido la capacidad pero bueno siento que esto fue muy buena casa espero que el video les sirva espero que el video les sirva ya saben que cualquier cosa me pueden dejar comentarios me pueden dejar sus opiniones en la caja de comentarios algún consejo o algo por el estilo me lo pueden mandar vía facebook y si necesitan algún video no duden en ponerse en contacto conmigo en lo que pueda pues les ayudare ¿no? saludos hermanos hispanos y buena casa